Yo me llamo Axel Rose And please don't cry I know how you feel inside by I've been there before Something is changing inside you And don't you know Don't you cry tonight I still love you baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight This I ain't fine about you baby Don't you cry tonight Give me a whisper I can't cry tonight Give me a kiss before you Say me goodbye Don't you take us all out now I'm pleased to take us away As we're thinking of you And the times we are Baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight This I ain't fine about you baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight Please remember That'll never lie Please remember I fell in time My honey You gotta make it your own way But you'll be alright I know sugar You feel better tomorrow Cause the morning light Oh baby Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight This I ain't fine about you baby Don't you cry Don't you ever cry Don't you cry tonight Baby Baby Someday Don't you cry Don't you ever cry Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight Don't you cry tonight Fuerte el aplauso para Axel Rose Con una de las baladas más emblemáticas de Guns N' Roses ¿Cómo está Axel? Buenas noches Buenas noches Vladimir Bravo ¿Qué le pareció? Querido Axel Buenas noches Déjeme decirle que yo conocí a su artista El mismo año en que esta canción tocaba El año 91 Fue justamente el año en que coincidimos en un gran festival Y tuve la oportunidad de ver esta presentación en vivo En la promoción del álbum Use Your Illusion Pues bueno Creo que hay un trabajo relativamente bien realizado Allá arriba tuvimos algunas desafinacióncitas que fueron bastante notorias Que las fuiste solucionando en la medida en que ibas avanzando Por favor, un poquito más de respeto ¿Ya? Y lo importante de todo esto es que debes contextualizar muy bien todo lo que vas a hacer alrededor del trabajo Esto quiere decir del trabajo en el escenario relacionado con la canción Para darnos siempre algo que sea un referente Tú tienes, has hecho los cambios de voces Pero no siempre se ha escuchado una transición notoria Esto quiere decir, tiene que haber un poco más de armonía en todo eso Como lo haría el artista La canción te lo exigía y es evidente que sabías que lo tenías que hacer Lo trabajas muy bien con tus profesores Pero trata de darle más armonía a todo eso Para que no parezca que nos salimos del personaje de rato en rato Ok ¿Qué le parece la devolución del jurado, Axel? Súper, súper siempre para aprender Tengo 18 años, tengo mucho camino todavía por aprender Y si es que me voy a pichar, como decimos, por devolución No voy a avanzar como artista Así que acepto Muy bien Ahora, yo particularmente me encantan los tatuajes Y vemos que usted posee muchos A ver, ¿son de verdad o son de los de chicle? Sí, son de verdad Son de verdad Y bueno, vamos a mostrarle Vamos a mostrarle un poquito más De qué está detrás de los tatuajes de Axel Rose Vean esta nota Vi que tenías unos tatuajes Pero quiero saber si son pintados o es que son tuyos así de verdad Son de verdad No son estos los que vienen en el chicle para pegar No, no, no Pensé que era pintado por la gala Están un poco viejitos nomás allá Porque me dicen los 14 Está Axel Está Flash Está Steven Adler Duff McKagan Están todos ¿Y esto qué representarías de tu artista? Y sería una chica de la cual se enamoró Tengo cinco tatuajes También los cinco lo tiene Axel Rose Fueron los primeros tatuajes que me hice a los 14 años Hasta los 18 Fueron cuatro años que me tardó para completarme Este me mandó a hacer mi mamá Fue la primera que me mandó a hacer el tatuaje a los 14 años Cuando ya mi papá Y se enojó mucho mi papá Realmente este tatuaje me dio un cambio en mi vida Porque pasé de llevarme con mis padres de la etapa de niño A saber que yo estaba entrando en lo artístico Yo le iba a preguntar ¿Y qué le hizo su mamá? Era mi pregunta en mi cabeza Estaba así Le voy a preguntar ¿Qué le hizo su mamá cuando se tatuó a los 14? Y ahí usted dice Mi mamá fue la que me mandó a hacer Y me dejó su pregunta Mamá me mandó a hacer Y papá se había enojado conmigo ¿Y ella le gusta? ¿También tiene tatuajes? ¿O simplemente le gusta y no tiene? Empezamos a tatuarnos juntos Ah, qué maravilla Y usted se lo toma muy en serio el personaje Porque son los tatuajes que tiene Axel Rose En cada lugar O sea, calca, ¿no? O sea, exactamente Los cinco que tiene Y el cabello Ay, pero no sé que era peluca ¿Viste de verdad? Yo le estaba mechoneando el chico Su mamá me va a dar orgasmo a mí Mire, qué lindo Y lo tiene Oye, qué tan sano Sedal, ¿no? Sedal, restauración instantánea Oiga, realmente muy en serio se toma el personaje Me gusta mucho Yo ahora me he hecho pensar Porque a mí también me gusta Y mi hijo se quiere tatuar a los 14 Tendré que ir A ver, no, su mamá me mata Gracias, Axel Un beso Entonces, 18 años apenas tiene él Pero desde los 14 se ve que es fanático De Axel Rose Porque ya lo viene haciendo cuatro años Los tatuajes Cinco años Gracias, Axel Rose Gracias, Axel Rose Gracias, Axel Rose